En donde estamos poniendo a disposición de la población guatemalteca estas tres herramientas electrónicas que sin lugar a dudas permitirán que la población salga beneficiada por cuanto que sus denuncias van a ser tomadas inmediatamente y fundamentalmente usando sus propios aparatos móviles. Y por el otro lado la pertinencia e importancia que tiene también el sistema electrónico interinstitucional por cuanto que estamos armonizando con 14 instituciones del Estado a manera de que las instituciones que reciben denuncias sean inmediatamente trasladadas al Ministerio Público para su efectivo cumplimiento en la investigación y el sistema fundamental también de quejas electrónicas a manera de que todos los miembros que conformamos el Ministerio Público tengamos fielmente que cumplir con cada una de las funciones porque nos debemos al servicio de los guatemaltecos.